La cultura Pijado está distribuida actualmente en los departamentos de Tolima, Huila y Meta, siendo el departamento del Tolima el que goza de poseer la mayor parte de la población. Estos se distribuyen al suroeste y suroriente del municipio, teniendo principalmente ahí la ubicación de sus cabildos y resguardos indígenas protegidos por el gobierno. Estos están conformados por grupos tribales que comparten cultura, lengua y religión. Estos han sido etiquetados bajo el término Pijado, pese a que estas tribus poseían nombres o características que las hacían únicas, han sido aglomeradas en una sola cultura, la cual lleva el nombre de cultura Pijado. Esta es una agrupación de tribus la cual recibe el nombre después del contacto con los colonizadores españoles que remontaban las aguas del Magdalena. Esta tribu, la tribu Pinao, también conocida como Panaos, tenía sus poblados a orillas del Magdalena. Esta tribu tiene la característica de moverse y estar en un entorno de total desnudez, algo que para los colonizadores españoles se aproximaba más a una aberración que a una tribu normal. Más al occidente se encontraban otro grupo de tribus que más tarde también serían denominados como Pijados dentro de la agrupación de etnias o de tribus que conforman a esta cultura. Dentro de las prácticas culturales de los Pijados podemos destacar la presencia de la Minga, la cual es un conjunto de trabajadores que trabajan en pro de la tribu o de el asentamiento. También se le caracteriza la forma de trabajo en sus familias, ya que se destaca el hecho de que las mujeres al tener su primera menstruación eran consideradas ya adultas y eran llevadas a matrimonio. El marido, por así llamarle, se le entregaba generalmente una hectárea de suelo o algo que se acercaba a ella para que estableciese sus cultivos. Durante los primeros meses o años éste cultivaba en los terrenos del padre o del suegro. También se halla presencia del trueque y de la caza de animales, conjunto a la recolección de frutas y algunas otras semillas o tubérculos que no se cultivaban dentro de lo que se consideraba el poblado. La toponimia es el conjunto de nombres indígenas que llevan las poblaciones, ríos, montañas y demás puntos topográficos de una región. Está en un campo muy bueno para los estudios lingüísticos. Se considera que la toponimia en sí es lingüística estratificada. Se efectúa en un plano bidimensional y de esta forma el estudio de una tribu o un grupo lingüístico se determina con facilidad. En Colombia estos trabajos de toponimia son muy escasos. En Colombia la riqueza lingüística es muy considerable. Hablando de la toponimia del Tolima y del Huila, pues el conocimiento que tenemos de las antiguas culturas, sus idiomas y migraciones son todavía muy escasos y por eso se debe considerar el conjunto de esta toponimia bajo el aspecto de capas lingüísticas. Según el conocimiento en el Tolima y Huila, se pueden distinguir tres manifestaciones culturales lingüísticas diferentes que son la carib, la quechua y la chipcha. Dentro del lenguaje pijao encontramos morfemas que indican la proveniencia o la raíz del lenguaje de otras lenguas. Por ejemplo, en el caso de morfemas de terminación yaco que viene en origen quechua o o de digamos ima, ime o me, que digamos son muy típicos dentro de la toponomia del lenguaje de la lengua pijao. También tenemos bases como en el caso de hua, que tiene un origen quechua, chipcha, carib. O también tenemos chic, que viene en origen callapa colorado. Entonces la toponomía del lengua pijao proviene de muchas lenguas. También existen otras palabras en lenguaje pijao que tienen una terminación y una base irregular, como en el caso de palabras como aco, que proviene del quechua, o de pronto belú, que no se sabe desde qué lengua proviene, pero sin embargo existe, digamos en el caso del municipio de Natagaima. Otra palabra que también tiene una terminación irregular, por ejemplo, puede ser la misma palabra huila, ella también proviene del lenguaje quechua. Entonces el lenguaje pijao tiene una fusión de varias lenguas y que no necesariamente siguen una norma de terminaciones o de bases. Ahora, teniendo en cuenta esta pequeña explicación sobre la toponomía, vamos a hablar un poco sobre el caso de Natagaima y los lugares sagrados que se tienen junto con un poco de la toponomía. Natagaima es un municipio ubicado al sur del departamento del Tolima, a orillas del río Magdalena, y fue fundado por el señor Juan Borja y Armendia en el año de 1606. El nombre por sí Natagaima proviene del grupo étnico de pijaos denominados Natagaimas. Los sitios sagrados para los pijaos en Natagaima están el cerro de Pakandé, Tihuahuarco, Yakomolana y Belú. Paikadá Pakandé es una palabra con base y terminación irregular, tiene como significado lugar donde habitan las deidades, miembro viril de la madre tierra, y también es uno de los pilares de oro que sostiene el mundo según la mitología pijao. Dentro del mito que existe en Pakandé es que la serpiente de la gran serpiente Molá estaba por construir un segundo nevado, pero a los dioses no les pareció adecuado, entonces la castigaron enviando al poira para que la petrificara. Entonces es un nevado a medio construir según la tradición pijao. Y es un lugar sagrado de pagamento por favores y penitencias para la gente de la cultura pijao. El siguiente lugar es Tihuahuarco, quebrada de la guagua o salto de guahuarco. Según Tocarema es un investigador que realizó un trabajo sobre los pijaos en Natagaima. Tí indica río, como en el caso de Tihuacayo, que es el río Magdalena. También tiene una base guá, que es común en muchos idiomas indígenas, como en el caso de quechua, chipcha y carif. Y tiene también la terminación arco, que es probablemente de origen quechua, derivándose de la palabra urco o cerro. Este lugar sagrado para los pijaos se usa para realizar rituales para armonizar el cuerpo y el espíritu, para poder así ascender a la cima del cerro de Pacandé. Yaco Molana, bueno, la palabra Yaco tiene una terminación típicamente quechua. Yaco Molana es un resguardo, dice que hace mención a la quebrada Yaco y a la serpiente mítica Molana. Y el resguardo está ubicado a una hora del casco urbano de Natagaima. Este lugar está la gran serpiente de Tayamolá, que se encuentra petrificada, tiene aproximadamente 3 kilómetros de larga y colinda con el resguardo que lleva al mismo nombre. Por igual la vereda, ubicada en el municipio de Natagaima, al lado del cerro de Pacandé. Recordemos lo que habíamos hablado sobre el mito de la gran serpiente, que fue petrificada por el disgusto de los dioses al intentar construir un segundo nevado. Belú, topónicamente Belú es un nombre de base y terminación irregular. Es una vereda que se encuentra a 12 kilómetros del municipio de Natagaima. Los habitantes de Belú tradicionalmente suben al cerro de Pacandé los días jueves santos como penitencia y recompensan por las obras recibidas. En esta vereda, según la tradición pijao, se encuentran dos gigantescas formaciones graníticas que se asemejan a dos enormes serpientes molás, que según la tradición indígena quedaron petrificadas al conjuro de un misionero cuando bajaban del cerro de Pacandé a beber agua al río Magdalena. Y así terminamos nuestra socialización sobre el tema de la toponomía de los sitios sagrados de Natagaima en el Tolima. Espero que les haya sido de mucho agrado. Muchas gracias.